Música Recargado en la barra tomando, platicando con el cantinero Yo le cuento las penas que sufro de una linda mujer que yo quiero Esa linda mujer ya fue mía, porque lleva en sus manos mi sangre Imposible olvidar sus caricias, porque lleva un recuerdo muy grande He tomado de todos los vinos, ninguno me cura esta pena Esa linda mujer es culpable, que se quede sin sangre mis penas Música Recargado en la barra tomando, platicando con el cantinero Yo le cuento las penas que sufro de una linda mujer que yo quiero Música He tomado de todos los vinos, ninguno me cura esta pena Esa linda mujer es culpable, que se quede sin sangre mis penas Música 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 Música